Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como vieron en el título del video saben de qué se trata este video Y es que hoy vamos a estar probando la nueva paleta que salió Urban Decay Que es la paleta de Game of Thrones Creo que se llama Juegos de Tronos o Tronos de Juego Algo así en español Se llama, así que estoy muy emocionada de probar esta paleta Lo estoy comprando ya en estos días Pero no había tenido la oportunidad de sentarme a grabar Pero hoy vamos a probarla a ver qué tal Así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriben al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, antes de comenzar, como siempre les recuerdo de que tengo un canal de vlog Que se pueden suscribir por allá Se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un clic Y vayan y me chismen por allá y se suscriban Y conozcan un poquito más de mí fuera de estas cuatro paredes También les recuerdo de que tengo una tienda en línea En donde pueden pasar a comprar accesorios como estos También se los dejo en cualquier parte de la pantalla por si están interesados Pero ahora sí, vamos a lo que vamos que es a probar la nueva paleta que sacó Urban Decay Esta paleta de Urban Decay de Game of Thrones Ellos no me la estuvieron enviando Por alguna razón ellos me estaban enviando cosas Pero como que ya no me están enviando Cosa que me parece sumamente extraño Porque creo que al principio de año me dijeron que actualizara todo y lo hice Pero de todos modos no me han enviado más cosas Eso sí, estoy súper emocionada de compartir con ustedes Que por fin voy a mi primer evento Y mi primer evento va a ser con Urban Decay Y estoy sumamente emocionada No se imaginan lo feliz que estoy de poder asistir a este evento con Urban Decay Pero sí, me estoy saliendo ya del tema Pero quería compartir eso con ustedes porque la verdad estoy súper contenta Pero bueno, ellos no me estuvieron enviando la paleta Yo la estuve comprando Y la estuve comprando en Ulta Esta paleta es un poco cariñosa Cuesta $65 Si no me equivoco déjenme reviso por acá la factura Sí, esta paleta me estuvo costando $65 Lo bueno de Ulta es que ellos siempre tienen como puntos y todo eso Y al final la paleta me terminó saliendo en $55 Quiere decir que me estuve ahorrando $9 Y siéndoles sinceros chicos, estoy haciendo este video Porque sé que esta serie es sumamente famosa Todo el mundo la conoce Pero no me vayan a odiar ni nada por el estilo Pero la verdad es que yo nunca he visto esta serie Jamás Yo soy de esas personas que yo no veo televisión, ni series, ni nada Yo me la paso solamente en YouTube y ya Entonces jamás he visto esta serie Pero este es el show favorito de Peter Él se ha visto todos los episodios Y ahorita que está pasando esta nueva temporada Todos los domingos él tiene que estar pegado viendo este show A él le encanta Pero yo de verdad sí que no sé para nada de este show Pero bueno, así se ve la paleta El empaque Y así se ve por la partecita de atrás Vienen los nombres de las sombras El empaque está muy bonito La verdad me gustó bastante Eso sí, tomen en cuenta que esta paleta es grande Es bastante, bastante grande Entonces si esto sería una paleta para llegar de viaje No estoy tan segura de eso Pero sí estoy segura de que esto puede ser una paleta de colección Porque hay muchas personas que son súper fanáticas de esta serie Entonces si tú eres de esas personas que eres fanática de esta serie Y quieres coleccionarlo Pues está perfecto Pero para viajar no creo Así se ve la paleta al sacarlo del empaque Por acá se saca Así se ve la partecita de atrás Al abrir esta paleta Esto se ve algo así Como pueden ver viene con su respectivo espejo Y el espejo está de un muy buen tamaño Por acá hay algo escrito Que ni siquiera se los voy a decir Porque como nunca he visto la serie No sabría decirles de qué se trata Pero al abrir esto Ahí está esto Oh my god Y por acá en la partecita de abajo tenemos otra notita Creo que pagar 65 dólares por esta paleta y venir así No está del todo mal Eso sí, tendríamos que probar A ver si las sombras son buenas Pero por lo general Urban Decay hacen paletas muy muy buenas Al sacar las sombras de la paleta Esto se ve algo así Quiere decir que lo puedes soltar Y si te quieres maquillar Podemos colocarlo aquí arribita Y utilizar el espejo Eso sí, tienen que tener cuidado Porque obviamente no hay ningún tipo de imán Entonces es un poco complicado Utilizar el espejito y la paleta Está bastante complicado Tendríamos que colocar la paleta en una mesa o algo así Para que no se nos caiga Hablando de la paleta Quiero decirles que me gustaron mucho las tonalidades Como pueden ver son tonalidades bastante bastante neutras Y con algunos pop de colores Vamos ahora a pasar a hacerle el swatch A ver cómo hacen el swatch estas sombras Y así hicieron los swatches, las sombras Creo que ustedes lo pudieron ver perfectamente Hicieron un muy bonito swatch Creo que no hay ninguno que se ve parchoso Ni nada por el estilo Creo que la única tonalidad que pudiese decir Que está medio parchoso Pudiese ser la tonalidad negra que vemos por acá Pero de resto todas las tonalidades están increíbles Ya con la cámara un poquito más de cerca Vamos a pasar a utilizar la paleta La verdad me encanta Me parece muy linda, muy original Algo diferente Voy a pasar con una tonalidad de transición Y para eso voy a estar utilizando esta tonalidad Que se llama House Lining Step Y como les digo, esta la vamos a utilizar como tono de transición Por cierto, la brochita que estoy utilizando es de Wet n' Wild Y esta no tiene nombre Vamos ahora a utilizar esta tonalidad cafecita Y esta se llama Nymeria Y voy a estar utilizando la misma brochita Ya que la primera sombra de transición que utilizamos es bastante clarita Esta también la voy a estar colocando como tono de transición Vamos a darle un poquito de profundidad al ojo Y vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Lannister Red Algo que hay que tomar en cuenta es que esta paleta no tiene muchas tonalidades mates La mayoría de los tonos son tonalidades perladas con shimmer Entonces también tienen que tomar eso en cuenta De que no podemos jugar como tal tanto con esta paleta Porque la mayoría de las sombras son tonalidades con glitter Claro que si utilizamos otra paleta y esta paleta podemos sacar como un mejor look Pero en este caso vamos a ver que nos sale Voy a enfocar eso en la V externa del ojo Y como pueden ver estoy utilizando la misma brochita Y lo que nos sobre lo llevamos hacia adentro Voy a utilizar esta tonalidad negra que se llama Take the Black Y como pueden ver es una tonalidad como con un poquito de destellos Como para darle un poquito más de profundidad al ojo Y como pueden ver es una tonalidad negra bastante bastante intensa Algo que me estoy dando cuenta ahorita que tiene brillitos en la paleta Pero en el momento de colocarlo literalmente los brillitos siquiera se notan Es como si fuese un negro totalmente mate Con la misma brochita que estábamos colocando en la tonalidad café Voy a difuminar un poquito esa tonalidad negra Ahora voy a pasar a limpiarme los ojos con corrector Y de corrector voy a estar utilizando el corrector de Jeffree Star Que por cierto yo les tengo un video reseña de este producto Así que si están interesados También se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que le den un clic y los lleve directo Pasamos nuevamente a la paleta La verdad que los tonalidades con brillitos o con destellos Hay muchísimos con que jugar Y no sé qué utilizar La verdad me gustaría utilizar esta tonalidad verde Estas tonalidades moradas Esta rosada La verdad no sé Esta azul también está muy linda Creo que voy a utilizar esta tonalidad azulita Y esta es la Frozen North Y esta la voy a poner en la esquinita del ojo Miren el pigmento que tiene esa sombra Wow Está sumamente hermosa esta tonalidad azul Vamos ahora a utilizar esta tonalidad moradita Y esta se llama Stormborn Y esta la vamos a colocar en el medio Oh my god Ustedes pudieron ver el pigmento Que tuvo esa sombra morada Wow Oh my god Esas tonalidades metalizadas Me tienen con la boca abierta Pero como sabemos Urban Decay hace paletas demasiado buenas Entonces no hay mucho que sorprenderse Pero es que están espectaculares estas sombras Pero bueno Vamos a pasar ahora a utilizar esta tonalidad rosadita Que se llama Bay of Dragons Para la línea de agua inferior Vamos a estar utilizando esta tonalidad verde Y esta se llama The Side Esa la voy a llevar solamente hasta la mitad del ojo Para poder probar otra tonalidad Porque me intriga mucho utilizar O probar esta tonalidad Que se llama Wing Landing Y esa la vamos a estar colocando en esta zona Aunque siéndoles sinceras Creo que esa tonalidad no se nota mucho que digamos Entonces voy a agarrar esta tonalidad Que se llama Dot Racky Y lo voy a colocar donde estuvimos colocando la otra tonalidad Como para darle un poquito más de intensidad a la cosa Vamos a pasar al lagrimal Y para el lagrimal voy a utilizar esta tonalidad Que se llama White Walker Y es como una tonalidad azulita Pero vamos a ver como se ve Creo que no se puede apreciar mucho que digamos del todo Esta tonalidad para que se pueda notar Como ustedes lo pueden ver en estos momentos Hay que darle varias pasaditas O simplemente podemos utilizar Fix Plus Para que sea más fácil en el momento de colocarlo Vamos a pasar al arco de las cejas Y para eso voy a estar utilizando esta tonalidad Que se llama Heart Home Y lo voy a estar colocando con la misma brochita plana Y así quedó este look Voy a pasar a colocarme las pestañas postizas Y ahorita regreso con ustedes Y bueno chicos ya que regreso con ustedes Y con las pestañas puestas Que por cierto estas pestañas me encantan Y les recuerdo que son de este kit que se llama Samty Abajito en la cajita de información les tengo un cupón de descuento Que si utilizan mi código tienen 5 dólares gratis Y envío gratis Y como pueden ver es un kit completo Y las pestañas están increíbles Todas la que estoy utilizando hoy se llama Queen's Pero ya a lo que vamos Que es lo que pienso de la paleta de Game of Thrones ¿Qué les puedo decir chicos? Me encantó las sombras Y sé que no me iba a decepcionar Porque Urban Decay sacan unas paletas increíbles Entonces las sombras están increíbles Y las tonalidades también me gustaron muchísimo Eso sí como les estuve diciendo Creo que para jugar con esta paleta Tendrías que tener otra paleta Para poder jugar con más O hacerte cosas diferentes Porque lo que tenemos por acá Son simplemente 3 tonalidades mate Y de resto son tonalidades Que son metálicas Con glitter De esa parte De jugar con tonalidades metálicas Y eso tenemos mucha variedad Entonces si me gustó la paleta Puedo decirles que sí me gustó Porque trabajo excelente Y yo por lo general Soy de esas personas que a mí No me gusta utilizar varias paletas Para recrear un look Me gusta que una paleta esté completa Y tenga todas las tonalidades que quiero Este no es el caso con esta paleta Pero de todos modos Creo que me gustó bastante Y trabajó bastante bien Entonces Si los 65 dólares vale la pena Creo que vale la pena Para esas personas que son sumamente fanáticos De este show Pero si vale la pena Para personas común y corriente Como yo Que no soy fanática De este show Ni nada por el estilo Creo que está un poquito cariñoso Porque como no soy fanática Es como que Wow 65 dólares Es mucho Y aparte No sabría Si le sacaría Tanto provecho Como otras personas Que fuesen fanáticas Porque los podrían poner No sé En cualquier parte de su cuarto O algo así No sé Lo que ustedes quieran Hacer con esta paleta Pero como yo Hablando de mí De no ser una persona Que soy fanática Creo que 65 dólares Está un poquito cariñoso Pero tomando en cuenta De que la paleta Trabaja bastante bien Entonces Me siento aliviada Por haber gastado Ese dinero Entonces Si chicos Ahí está mi opinión Sobre esta paleta Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que estuve video los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao